El vicepresidente de Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Héctor Rodríguez, indicó que se ha registrado una disminución de 21% en los casos de dengue y un 5% en los de chikungunya. Rodríguez señaló que esta es la tercera semana en la que se registra un descenso de estas enfermedades, siendo registrados hasta ahora 83.587 personas afectadas por dengue y 32.893 pacientes con chikungunya. En este orden destacó que en la lucha contra la erradicación de estas enfermedades fueron desplegadas 29.725 personas voluntarias en 572 localidades, atendiendo a 100.478 casas, en donde fueron eliminados 49.925 criaderos y 39.878 depósitos de agua no consumible.